A fuego con la dictadura Continuamos con más noticias de Cuba No olvides suscribirte a nuestro canal Estaremos pasando una directa Quédate con nosotros hasta el final del video Escuchemos Señores, el pueblo de Cuba ya está cansado Salen a las calles a denunciar Ya no aguantan más esta dictadura Escuchemos La Agua de La Habana Y el gobierno municipal de La Habana Vieja Que lo detiene es un abuso Con esta circuncrición Tenemos tu visión en todas las cañerías El agua potable está contaminada SOS Cuba Basta ya de tanto abuso Hay niños, están muriendo personas Hay dolor de barbilla Tenemos que esperar que haya cólera Por favor, respondan Y nadie responde a la necesidad del pueblo Por favor Su salario No lo justifiquen más Usted gana un salario Para atender a la población Agua de La Habana Aquí ya estupiendo los pasillos Está bueno allá Que estén en Mipime Y en centros particulares Resolviendo el problema Porque le dan 10.000, 20.000 pesos Es aquí en Gloria Donde se necesita un camión Destupiendo No me importa quién hable Yo estoy hablando por el pueblo Por la gente que vive aquí Que está necesitada De destupir todos sus pasillos Es patria y libertad Patria y vida 75 tupillos 761 tupillos Y así escuchamos a una mujer preocupada Se han llevado a su esposo Le han matado a un hijo en la cárcel Qué tristeza la que está viviendo Cuba Está porque mi esposo Ayer después que le intentaron matar un carro Hoy fue detenido Lo están acusando No sé de qué Andan buscando un motivo De alguien que vaya Y le haga una acusación Según dijeron Están buscando a alguien Que vaya y lo acuse Porque él solamente Lo único que hace Es defender los derechos humanos Defender que no hay agua Que no hay comida Que no hay corriente Es el único delito Que él ha cometido Defender a los pies descalzos Que es lo que hacemos todos Ellos piensan Que con él encerrado Nos van a callar Pero es que nadie nos puede callar Porque yo misma soy una madre Muy dolida y muy sentida Por ello Puesto que ellos mismos Me han matado un hijo en la prisión Y desde ahí para acá Nosotros venimos sufriendo Atropellos y vasallos De ellos mismos A él lo tienen encerrado Yo estoy acá afuera A mí me pueden encerrar A él lo pueden matar A mí me pueden matar Pero no van a matar A la familia completa A todos no nos van a callar Pido que se nos apoye Y que se reclame Y que se exija Su libertad inmediata Y que según exijo La libertad inmediata Exijo la libertad inmediata Para todos los presos políticos Para todos los presos Me puso A la 1 y 56 minutos Una recarga A la 1 y 56 No importa un minuto Más o menos 1 y 56 de la tarde Una recarga A Nautogar Porque aquí todo el mundo sabe Que terza no sirve nunca Me han dado Como 6 números Que voy a hacer No sé qué más No sé qué más La burocracia El monopolio Y ahora cuando realmente Hablo con una muchacha Que estoy hablando Por el fijo Me dice Que eso se puede demorar Hasta 24 horas Mentira Porque a mí nunca se me demora Ni 10 minutos De que me la pone Entonces se va la corriente Porque aquí nunca hay corriente Encima de eso Nunca hay corriente Y entonces Me dice Llamo por el celular Gastando yo A mí no me importa A mí que me importa Yo estaba gastando yo Y entonces me sale Otra normal Otra mongólica Y me dice Que el proveedor Tiene que reclamar Allá Si yo te estoy enseñando La factura Yo te estoy enseñando Esto ¿Eh? Y te estoy reclamando A ti A monopolio De terza Mira Estoy denunciando Que me quieren robar 250 CUP Y me lo quieren robar Eterza en Cuba Cuba me quieren robar 250 pesos Y no se los voy a dejar Porque no me da la gana Porque ese es el sudor De mi hijo ¿Eh? Entonces me hace falta Que me pongas esto Y voy a estar reclamando Todos los días Dime Todos los días Voy a estar Y lo voy a sacar Por todas partes Porque no me da la gana A mí Porque ya me vienen Hasta aquí Disculpen en chat Ustedes saben Que yo no soy así Pero uno Tiene un límite Y uno se cansa Eterza me quiere robar 250 pesos Y no le puedes reclamar A nadie Porque todas te dicen Una cosa distinta Y todas te mandan Y quiero mi dinero De mi Nautogal Para hablar con mi hijo Porque me da la gana Porque es mío Y porque es su dinero Estoy viendo En las redes sociales Cada vez más A madres cubanas Desesperadas Porque no tienen Los alimentos básicos Para darle a sus hijos Principalmente La leche Hoy vengo a hablarles Sobre las consecuencias Para sus hijos Si tienen una mala alimentación La falta de nutrientes Esenciales Como los que se encuentran En la leche Los huevos Y la carne Puede llevar A deficiencias Nutricionales Que afectan Al desarrollo físico Y cognitivo De los niños Por ejemplo La carencia de proteínas Puede provocar Un crecimiento Deficiente Una baja talla Y debilidad muscular Mientras que La falta de hierro Puede desencadenar Anemia Y problemas De concentración Además La carencia De vitaminas Y minerales Puede comprometer La salud ósea La función cerebral Y el sistema inmunológico Aumentando el riesgo De enfermedades A largo plazo Es importante Que los niños Reciban Una dieta Equilibrada Que incluya Una variedad De alimentos Nutritivos Para garantizar Un crecimiento Y desarrollo Adecuados La leche Los huevos Y la carne Son fuentes Importantísimas De proteínas Hierro Calcio Y otras vitaminas Y minerales Esenciales Para el organismo En crecimiento Es crucial Garantizar Una dieta Balanceada Para los niños Para promover Su salud Y bienestar A largo plazo Bueno Por aquí estamos Familia Estamos En el juicio Contra Cuba Desinformación Ahora quiero Que los vean Lucio Enseña tu camiseta Esta es la camiseta Que hemos Diseñado Para el día de hoy Aquí estamos Cuba Desinformación Ahora les voy a enseñar Para que vean Ahora les voy a enseñar Para que vean Están todos allí Como pueden ver Están allí todos Ninguno de ellos Es cubano Ninguno de ellos Es cubano Ahí están Llevan dos banderitas De Cuba Llevan dos banderitas De Cuba Yo les pido Por favor Que compartan Este es el juicio Acá en Madrid Que se va a hacer En contra de Cuba Desinformación Esta es la realidad De Cuba Señora Dictadura Hace 65 años Mira como me dicen Que lo saben Ahí están He ampliado la cámara Lo más que he podido Para que se Para que se puedan ver Lucia date dos pasitos Más para allá Bueno pues aquí Hemos traído Esta bandera Déjame poner la cámara Mejor Para que se pueda ver Ahora Hemos traído Esta bandera Porque ellos Están defendiendo Una Cuba Que no existe La Cuba Del cubano Es esta Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con la Cuba Que ellos quieren Ahí está Lucio Que hemos venido Nosotros Dos Yo he viajado Desde Italia Para estar aquí A mí me gustaría Muchísimo Familia Que compartan Que me ayuden A compartir Que se pueda ver Voy a empezar A invitar un poquito Yo sé que es tempranito Es temprano Para la gente Que me sigue Pero igualmente Me gustaría Aquí A ver Familia Que esto aquí No tengo Tanta mano Por favor Me gustaría Que compartan Estamos en Madrid Hoy le hacen El juicio A esta gentusa Allí están Todos Allí están Todos Bueno Pues aquí estamos Ellos están allí Muy bien Adriana Gracias Arianna Perdón Gracias Mira aquí estamos Aquí estamos Mira aquellos Aquellos que están allí No sé si se ven allí Con dos banderitas cubanas Míralos Allí están Allí están Con un cartelito De